Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy les traigo un video en donde quiero mostrar 10 perfumes femeninos que utilizo de los que tengo en mi colección, que bueno, muchas veces ustedes me preguntan Che Gonza, ¿qué haces con los perfumes femeninos? ¿los usás? ¿los vendés? ¿los tenés ahí que se te arruinan? Bueno, en realidad los tengo en colección porque hay algunos de ellos que me gustan muchísimo, como siempre lo digo creo que los perfumes hay que disfrutarlos, ya sean femeninos, masculinos obviamente, bueno, hay algunos perfumes femeninos que no me los pongo porque resultan totalmente, que no me agradan, digamos o que resultan muy, muy femeninos para mi gusto en este caso les voy a mostrar 10 opciones dentro de mi colección, como les digo que bueno, son los que uso habitualmente, no es algo que use seguido pero bueno, de vez en cuando, si me dan ganas, me los pongo y los disfruto totalmente por la calle o por donde sea, sin problema alguno así que bueno, vamos a comenzar con el primero, en este caso un perfume que tengo hace poco en colección, que bueno, cuando lo compré dije, esto lo puedo utilizar tranquilamente estoy hablando de lo que es Mont Guerlain Eau de Perfum de Guerlain, obviamente acá nos vamos a encontrar, para que tengas una idea bueno, una fragancia que tiene vainilla que tiene maderas que realmente también tiene una parte de lavanda y yo tenía con lo que es anteriormente lo que es la Eau de Toilette en este caso con la Eau de Perfum bueno, tiene como una parte un poco más dulce la otra es un poco más limpia, más tirándola a la lavanda y en este caso acá, con el agregado este dulce me hace una fragancia para mi gusto excepcional muy muy rica de llevar y estoy muy contento de tenerla en colección obviamente no es una fragancia quizás para utilizar en los días de calor pero bueno, el tema del dulce puede ser un poco empalagoso o molesto pero en cualquier otra época del año la puedes utilizar tranquilamente y bueno, seguramente va a ser una de las fragancias que más voy a estar utilizando en lo que es el siguiente otoño, invierno y por supuesto primavera Mont Guerlain Eau de Perfum espectacular, me gusta muchísimo vamos con la siguiente en este caso una de Lancome bueno, la tengo acá y bueno, esta sí ya hablé un montón de veces en el canal en los vivos, en todos lados digo que es una fragancia que utilizo estoy hablando de lo que es la Nuit Tresor Eau de Perfum que como pueden ver le queda muy poquitito es una fragancia que disfruto mucho una fragancia espectacular riquísima de las que más me gustan de esta línea y te voy a decir acá bueno, seguramente ya sepas lo que tiene tiene lo que son las rosas tiene obviamente también lo que es el tema del café tiene patchouli tiene un montón de notas acompañándonos esto que hacen que sea una fragancia muy muy rica que sea una fragancia en donde vamos a tener justamente una fragancia dulce que es afrutada que tiene la parte del café también una parte de cita dulce como de caramelo entonces hace una fragancia riquísima para mi gusto que como te digo para mí la puede utilizar un caballero totalmente un hombre totalmente sin problema alguno sobre todo si te gustan las fragancias que tiran a lo dulce bueno, en este caso es una que no podés dejar de usar y te la recomiendo fuertemente sé que hay otros colegas que también la utilizan Alejandro Gómez que seguramente ustedes lo conocen y lo siguen bueno, es uno que también utiliza esta fragancia muchísimo según lo hemos compartido en algún que otro vivo en alguna conversación bueno, esta es una gran opción para tener en cuenta La Nuit Tresor Eau de Perfum bueno, ahora vamos a pasar a algo que sea un poquito quizás más fresco para utilizar en estas épocas de calor donde bueno quizás buscas una fragancia que te refresque y acá tengo justamente una que cumple exactamente con eso estoy hablando de lo que es Dolce & Gabbana Light Blue Eau de Toilette bueno, esta fragancia ya es muy nombrada por todos en cuanto a lo que se trata de fragancias que pueden utilizar algún hombre fragancias femeninas porque realmente es así es una fragancia que para que tengas una idea es sumamente cítrica una salida cítrica tiene un limón bien presente que es rico es muy rica de llevar tiene la parte refrescante obviamente tiene también una parte amaderada entonces por eso te digo que la veo sumamente recomendable para utilizar en un hombre también vamos a encontrarnos que es un poquitito dulce ahí acompañándonos no es un dulce empalagoso sino es un dulce para utilizar en verano que sea agradable entonces bueno esto lo podes utilizar tranquilamente cuando es un día de calor y te queres poner una fragancia que cumpla justamente con esto de lo cítrico amaderado fresco y dulce bueno dolce en gabbana light blue o de toilette la tradicional a secas siguiente bueno esta quizás ya si tiene como índice más femenino pero realmente yo la disfruto mucho a mi me queda muy bien en cuanto a eso también tenemos una fragancia que presenta lo cítrico tenemos acá lo que es armani coat de georgio armani bueno esta es la armani coat tradicional la femenina donde tenemos como te digo lo cítrico tenemos una parte también floral una partecita dulce una fragancia que realmente me gusta mucho de utilizar que la conseguí porque bueno esta es la versión vintage ahora sabemos que han cambiado lo que es el diseño de la botella que es un poquito más tirándolo violáceo acá nos encontramos una fragancia que me gusta muchísimo que bueno esta la usaba una compañera de trabajo siempre lo expliqué y que bueno me gustó muchísimo de ese momento me compré la de hombre pensando que era esta y realmente cuando la volví a conseguir ahora después de tantos años es una que de vez en cuando me doy el gusto de utilizarla y disfrutarla así que bueno armani coat de Giorgio Armani siguiente bueno en este caso una que la tengo en tamaño muy chiquitito es black excess lexess de Paco Rabanne acá lo tenemos para que tengas una idea una fragancia que también es floral pero que viene a tener como toques de pimienta entonces lo hace una fragancia que puede utilizar tranquilamente un hombre porque la pimienta es bastante presente no es que es una fragancia sumamente o netamente floral sino que bueno en piel queda justamente esta combinación de pimientas con flores y con una vainilla ahí acompañándonos que la hacen una fragancia muy interesante muy rica para tener en cuenta es una fragancia quizás esta para utilizar más que nada en ocasiones que no haga calor sino en ocasiones que sean medio intermedias más que nada para ese tipo de ocasiones la veo muy interesante para utilizar y también bueno yo la compré porque me gusta la colección de las black excess tengo la masculina casi completa la femenina está ahí a completarse también entonces por eso la asumí a colección un día se me ocurrió probármela y realmente dije wow esto lo puedo utilizar tranquilamente así que bueno black excess lexess no sé si la conoces pero si la ves por ahí dando vueltas esta se suele conseguir fácilmente dale una oportunidad probatela vas a ver que me vas a dar la razón siguiente bueno esta también es una muy nombrada en este caso una de Dior estoy hablando de lo que es hipnotic poisson de Dior la eau de toilette que bueno sabemos que hoy en día ha sido rebajada no es lo que era en su momento que era una fragancia mucho más potente presente en cuanto a lo que es aromáticamente acá nos vamos a encontrar con lo que es una salida con coco bueno vamos a tener vainilla pero para que tengas una idea más que nada es una vainilla bien predominante ahí acompañándonos con este toquecito de coco también tenemos unas avellanas por ahí dando vueltas y le hacen una fragancia que para mi gusto es muy rica de llevar bueno no sé si se llega a notar quizás en la aproximación sí pero esto ya le queda muy muy poquito seguramente la voy a repetir cuando se termine y voy a ver si puedo conseguir obviamente una versión más vintage donde tengamos el aroma que era anteriormente con más presencia con más potencia para disfrutarla plenamente esta sí quizás para salir de noche para una ocasión así particular la veo muy bien la veo muy atractiva una fragancia muy muy rica realmente me gusta muchísimo de llevar también como de percibir obviamente en una mujer bueno otra más y ahora vamos con una que es de mis preferidas estoy hablando de lo que es Angel Muse la Eau de Parfum de Mugler bueno esta ya la mostré la nombré en un montón de videos ahora tuve la posibilidad de conseguir la Eau de Toilette pero bueno la tengo que probar más en detalle para ver qué tal es esta fragancia y como nos acostumbra Mugler suelen ser fragancias que un caballero las puede utilizar tranquilamente un hombre las puede utilizar tranquilamente porque son estas fragancias desafiantes estas fragancias distintas que huelen fenomenales que tienen un aroma totalmente diferente a lo común porque tengas una cuenta esto huele para que tengas una idea a cacao tenemos también obviamente el patchouli bien predominante de la línea de Angel y bueno Angel Muse no es la excepción en cuanto a lo que es la calidad aromática me parece una fragancia espectacular riquísima muy atractiva bueno terrosa patchouli dulce maravillosa que más bueno ahora una de Nina Ricci en este caso una que hice una reseña en el canal hace un tiempo atrás estoy hablando de lo que es vela de Nina Ricci porque uso esta fragancia porque la verdad que me resulta muy rica tiene la parte cítrica en la salida también vamos a tener ruibarbo el ruibarbo que le da como esta especie entre lo que es amargo y dulce para que tengas una idea bueno un aroma medio así entremezclado entre amargo y dulce si vos tenés por ejemplo no sé la de cuál te puedo decir ahí está mirá la fragancia de Hermes o de Rubarbe de Carlet bueno que está bien presente lo que es el ruibarbo acá en esta fragancia que es lo predominante junto con bueno algunas notas frutales esta fragancia te va a gustar también porque la veo totalmente unisex en cuanto a eso tenemos como te digo lo cítrico tenemos partes verdes y tenemos también obviamente la parte dulce bueno tiene mandarina es una fragancia que huele bien tiene partecitas florales obviamente no te voy a decir que no pero para utilizarla a mí me encanta y la disfruto muchísimo por eso te digo que si te animás y si la querés probar y si te gusta como te digo si hay otra fragancia que te mostré recién la de Hermes esta puede llegar a gustarte también y la podés disfrutar muchísimo al utilizarla y además que se suele conseguir siempre o casi siempre en unos precios muy económicos esta vela de Nina Ricci ¿qué más? bueno ahora tenemos otra de Mugler en este caso que ya un poquito más acuática más tirándolo fresco nos encontramos con lo que es Odestar una fragancia que bueno quizás no está nombrada quizás no la ves por todos lados si la ves quizás en foto vas a te darte cuenta que el líquido es totalmente más como tirando azulado celestoso pero bueno pasa que con las fragancias de Mugler sobre todo las que son Thierry Mugler con el paso del tiempo suelen tornarse más amarillentas en este caso ocurrió justamente eso nos encontramos una versión que es riquísima que como te digo tiene lo que es lo acuático mezclado con también con el pachul obviamente característico de Mugler y también tenemos una parte frutal que es la sandía una fragancia que huele fenomenal que es muy disfrutable en lo que son los días de verano me gusta muchísimo no la uso tanto porque bueno no son fáciles de conseguir entonces las tengo por acá bastante guardadas si se fijan un detalle también es particular acá tiene una estrella dentro que bueno si uno lo mueve se mueve también y la verdad que le da un aspecto muy interesante a la botella es muy linda y es recargable así que bueno espero en algún momento conseguir la recarga de esto si se me llega a terminar ahí si la voy a usar tranquilamente sin problema alguno o de estar de Thierry Mugler bueno otra que no podía faltar obviamente como una mención especial porque bueno no está incluida entre estas 10 pero bueno es la Angel de Mugler que bueno en este caso como ya no tengo más no la quería poner en el video ya la hablé bastante lo que es el video este de fragancias femeninas que me gustan que me encantan bueno entonces una fragancia femenina también que queda muy bien en un nombre si te gusta la Amen esta te va a gustar tranquilamente también porque es como una Amen para que tengas una idea como más potenciada como más mejorada es como la madre de la Amen que bueno después salió aquella otra con un toque más distintivo en cuanto a lo que es masculino pero en este caso la veo totalmente unisex con un montonazo de notas acá que nos acompañan que bueno no cabe hablar en detalle de esto porque ya hablé en otras reseñas pero bueno una fragancia que también te la recomiendo si buscas algo unisex que te pueda llegar a gustar y bueno la última en este caso una de Linterdit que tengo hace muy poco tiempo en colección que realmente me gustó muchísimo es una línea que a mí me encanta de la fragancia que bueno estoy hablando de lo que es Linterdit Eau de Parfum Rouge yo siempre hablo de esta de la Linterdit Eau de Parfum que me encanta que me parece fascinante que es un aroma sumamente encantador atrapante en una mujer me parece fascinante la he utilizado en alguna que otra vez pero bueno si tiene ese tinte femenino entonces como que quizás bueno no la uso tanto por ese motivo en este caso acá nos encontramos para que tengas una idea con una fragancia que la veo bastante unisex tiene lo que es para que tengas una idea jengibre tiene naranja sanguina en la salida y luego también obviamente va a tener los nardos que vienen acompañando acá la fragancia a sumarse también lo que es patchouli y tenemos vetiver junto con lo que es el sándalo en el final lo cual le hace una fragancia que la veo bastante bien para utilizar en un hombre me encanta utilizarla realmente la disfruto me la voy a poner acá bueno como te digo tiene la salida punzante del jengibre está chispeante junto con lo que es esta naranja bueno prácticamente aparece el nardo ahí acompañándonos rápido y me parece una fragancia muy muy rica realmente me tiene sumamente encantado se la di a probar a mi compañera a Ana que bueno en su momento cuando la probó me dijo no es tan femenina o quizás no la veía tan femenina como para utilizar ella yo la veo sumamente sensual sumamente atractiva pero como te digo quizás tiene este a punto de que un hombre también la puede utilizar sin problema alguno la veo bastante no unisex pero ahí rozando el unisex así que bueno para tener en cuenta el interdit eau de perfume Rouge de Givenchy así que bueno estas fueron las 10 opciones bueno con la mención especial de la Angel donde creo fragancias sumamente recomendables para utilizar en un hombre que bueno si tenés la oportunidad o si querés probarlas si buscás otro tipo de aromas o para poder experimentar con distintas fragancias bueno este es el caso para mi gusto que tenés que darle una oportunidad muchísimas gracias por estar aquí como siempre acompañándome los invito a pasar por mi Instagram que es conselguien bajo parfum que queda flotando por acá al costadito donde podemos hablar de perfumes podemos hablar un poco de todo donde tengo la venta de mi perfume Close to Me por si te preguntás dónde conseguirlo bueno me escribís por ahí o me mandás un mail que estaba acá abajo en la caja de descripción podemos en contacto por ahí ya reservaron 25 unidades de las 50 próximas que se están por venir así que bueno muy feliz por eso muy feliz por haber llegado a los 10.000 suscriptores y muy feliz por el apoyo de ustedes de siempre nos vemos en algún otro siguiente video muchísimas gracias por estar acá hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video